Con el ritmo de los vuelos Como se mía el gorotán Se forma el desespero Por esta rumba abierta Baile en los vuelos No canto es tan sob No canto es tan sob Baile en los vuelos No canto es tan sob Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.